Vamos a aclarar una de las dudas y confusiones más comunes en el inglés y está en los tiempos, que es algo básico, creo que es uno de los pilares que tienen que aprender de todas maneras porque todo está en un tiempo y esto lo he explicado antes pero vamos con una parte un poco compleja pero muy necesaria Como siempre vamos a ir del español al inglés para pensar, la mejor forma de pensar, de traducir es yendo del español al inglés y no del inglés al español Si yo digo he visitado Londres, el pronombre que no está aquí que es I have visited London pero ahora este tiempo que parece pasado no es pasado, es presente en realidad Vamos a explicar un poco eso ¿Por qué es presente? Porque lo que importa es el resultado, es lo que ahora está pasando o el evento del que estamos hablando es que yo he visitado Londres o sea, ahora es mi experiencia, mi experiencia ahora es esa o sea, se usa para expresar algo que pasó en un tiempo no específico en el pasado no vamos a decir hace un año, la semana pasada, etc. Imagínense que este es el tiempo, este es el pasado este es el tiempo, el pasado, el presente y el futuro entonces lo que estamos contando es algo que sucedió en algún punto en el pasado por ejemplo aquí, pero no sabemos exactamente o sea, puede ser en cualquier lugar del pasado entonces el resultado es ahora, en este punto, el presente que he visitado Londres entonces para formar este tipo de frases vamos a usar este have o has también, dependiendo del pronombre y vamos a usar este verbo pasado que sería el pasado participio o participio pasado, como quieran que va acompañado con este verbo de ayuda have o has a diferencia del tiempo pasado este es el tiempo presente pero se llama perfecto presente perfecto vamos a ponerlo por aquí para present perfect presente perfecto podemos hablar, por ejemplo, de usando el pronombre ella ella ha vivido en esta ciudad por dos años y como se dan cuenta estamos usando en español el verbo haber aquí he y aquí ha entonces esa es la clave para o la estructura obligatoria en este tiempo el perfecto estamos hablando del perfecto pero el presente en este momento entonces ella ha vivido, vamos a decir she has ya no es have, sino has esto es haber, igual que este y aquí está muy fácil, es muy literal la traducción en este caso she has lived in this city for two years entonces tenemos el verbo aquí pasado que cuando estamos usando este verbo ayuda en este caso vamos a decirle así es el participio, el resto es literal en esta ciudad por dos años entonces es presente porque estamos aquí lo que importa es que ella ha vivido no sabemos cuándo ni en qué momento exactamente sino estamos hablando que ella tiene esa experiencia ahora que ha vivido en esta ciudad por dos años ahora sí vamos a hablar del pasado sería el past perfect haciendo otra vez este pequeño gráfico vamos a ver el tiempo vamos a ponerlo en inglés ahora este es el presente algo que ocurrió en el pasado antes de otra cosa en el pasado este, estamos hablando de este que ocurrió antes de una cosa en el pasado podemos hacer ejemplos como y lo fácil, vamos a rescatar lo fácil de aquí es que el español es muy parecido en este caso al inglés o sea, la traducción va a ser casi literal y lo van a ver ahora yo ya había comido entonces empezamos con el pronombre siempre I had already eaten when they arrived entonces ven que hay dos eventos en el pasado he comido y llegaron eaten y cuando they arrived entonces este sería el primero del que estamos hablando comido, eaten y esto es cuando llegaron ellos entonces usamos el had siempre y después el verbo pasado también o el participio pasado y el otro verbo en pasado el otro evento que pasó después de lo que estamos hablando que es esto vamos a usar siempre had en este tiempo con cualquier pronombre aquí estoy usando I pero puede ser con cualquier otro pronombre no, she, he, we, they va a usar siempre had no va a cambiar como en el presente que era have o has va a suceder como en castellano igual que el pasado no va a ser como este en este caso por ejemplo el verbo es pasado pero como es un verbo regular en inglés la forma va a ser igual en el verbo pasado o en el participio pasado es lived nada más no hay otra forma para el pasado de live que sería el presente solamente le agregamos la de en este caso para ser lo pasado entonces la traducción de esto es vivido así o también puede ser viví o vivió o etcétera entonces es una sola forma pero en el caso de los verbos irregulares como el verbo eat ya no se le agrega una de sino pasado simple sería ate o sea comí, comió pero es comido entonces ahí cambia y es entonces estos verbos irregulares si cambian toda su forma un poco más difícil porque no se le agrega la e y la de solamente entonces usamos el verbo pasado participio y el verbo had para todos los pronombres si esto le está interesando y gustando y está en un nivel básico o empezando desde cero les anuncio que estamos construyendo un curso de inglés básico va también a abordar todo esto de los tiempos y muchas más cosas pero desde desde cero entonces ideal para los que están un poco confundidos todavía y recién están empezando esto viene en el futuro va a ser la misma técnica que usamos aquí acá tenemos otro también que es del pasado que vamos a usar igual esto un evento que ocurrió antes de otro entonces este es el tiempo voy a escribirlo acá past perfect igual estamos usando otra vez el verbo haber como en el caso de había también aquí yo ya había comido aquí él había estudiado él había estudiado este es donde estudió antes de ir a España y este es cuando fue a España el otro el otro evento en el pasado entonces vamos a decir he had studied Spanish before he went to Spain entonces tenemos had otra vez siempre vamos a usar had no importa el pronombre y aquí usamos el pasado y es studied y es el único pasado que existe para el verbo study studied no es un verbo irregular entonces solamente va a tener este pasado para estudiado estudió estudiaba etc entonces es un verbo regular en este caso va a ser más fácil y y siempre va a ir acompañado de esto pues el resto es literal before he went to Spain antes de ir a España aunque aquí estamos hablando en pasado went en lugar de go go es el presente aquí estamos hablando en infinitivo entonces aquí también podríamos usar el subjuntivo en español que es antes de que vaya antes de que vaya a España pero podemos usar cualquiera subjuntivo no existe en inglés entonces en inglés siempre vamos a usar el pasado normal dos eventos en el pasado uno podría hablar de un solo evento también pero quedaría un poco incompleto no he had studied Spanish él había estudiado español pero falta algo ahí en este caso también los invito a visitar nuestro website inglés99.com para suscribirse también a nuestro newsletter con las novedades que estamos haciendo por ejemplo este curso nuevo para saber cuándo va a empezar cuándo vamos a tener algún evento cosas así y también para descargar algunas herramientas gratis tenemos ahí unas plantillas gratis de inglés para descargar si ya están en un inglés más avanzado y quieren practicar su entrenamiento les recomiendo nuestro curso entrenamiento moderno en inglés solamente entrenamiento con muchas muchas horas de videos de audios y muchas herramientas más muy originales es un curso muy extenso muy grande enorme es el curso más grande que tenemos y también está en inglés99.com este es un programa de inmersión en el inglés donde cada lección cada video es independiente del otro y donde no hay niveles progresivos ni exámenes para probar escucha repite e internaliza de forma natural frases ideas diálogos líneas espontáneas de conversaciones variadas en velocidad normal y también en velocidad lenta este no es un curso típico de inglés con típicos niveles con ejemplos y diálogos aburridos esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender hablar y pensar en inglés tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras sin restricciones de niveles y además de todo esto accederás a material extra como ebooks pdfs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido entrenamiento moderno de inglés es único y especial early and already hot